¿Cómo puedes no amarte tal y como eres? Siendo la perfección encarnada en lo más bello ¿Cómo puedes no sentirte en un cuerpo correcto? Sin tu cuerpo no eres tú, eres tu cuerpo Si nos han quitado todo y no tenemos nada Ni bienes, ni propiedades, ni horizontes, ni futuro A cambio nos han metido con propaganda a pico y pala Que somos dueños de nuestro cuerpo y eso no significa nada Nuestro cuerpo no es nuestro, no es algo ajeno y externo Nuestro cuerpo somos nosotros, nuestro cuerpo somos Nuestro cuerpo no es nuestro, no es algo ajeno y externo Nuestro cuerpo somos nosotros, somos nuestro cuerpo La vida no es un carnaval, ni tampoco una performance La vida es mucho más de lo que podamos imaginar La vida no es un carnaval, ni tampoco una performance La vida es mucho más de lo que podamos imaginar No hay rosas ni azules que puedan significar Los gustos peculiares de cada persona Desde hace mucho tiempo la orientación sexual Se respeta y se acepta en toda su diversidad Amputar, mutilar, implantar, cortar y pegar No hará que tu sexo pueda cambiar La transición no es real, esa apariencia estética Se sigue siendo el que eres, no se puede dejar de ser lo que se es En realidad La vida no es un carnaval, ni tampoco una performance La vida es mucho más de lo que podamos imaginar La vida no es un carnaval, ni tampoco una performance La vida es mucho más de lo que podamos imaginar Llenar el cuerpo de hormonas para aparentar Lo que no eres como un fatal disfraz Deterioro en la salud sin vías de mejorar Ideología de género, experimento cuasi criminal Sucio negocio, contagio social Moda, macabra y demencial ¿Cómo puedes no amarte tal y como eres? Siendo la perfección encarnada en lo más bello ¿Cómo puedes no sentirte en un cuerpo correcto? Sin tu cuerpo no eres tú, eres tu cuerpo Cultura de la cancelación Sí, sí Explíquenos una miqueta eso Bueno, porque hoy en día todo es transfobia Decir que dos más dos es cuatro, no cinco Decir que el sexo biológico es binario, no es diverso La convertís a usted en una transfóbica Claro Pero claro, usted es una trans Es decir, la... Bueno, yo no soy ninguna trans, yo soy un hombre A continuación vamos a escuchar la canción titulada Clima cambiático Hace calor Hace frío Vamos a morir todos Por el cambio climático Hace demasiado frío O excesivo calor No hay suficientes datos recogidos para afirmarlo Pero me trago el discurso Estoy acojonado desde mi salón en mi sillón La tele nos dice Que suben los grados uno y medio Y yo indignado Con el mando de aire condicionado en la mano Culpo a los humanos son lo peor Es el nuevo Dios La nueva religión Es el cambio climático Es el nuevo Dios La nueva religión Es el clima cambiático Le tememos Nos da miedo Que nos castiguen Con el infierno Tenemos a esta profeta Es la pequeña Greta La mesía es del clima castigador Venecemos la extinción Se sacrifican Los hijos no temían dolor Para que no vivan El horrible futuro Mundo apotropaico Es el nuevo Dios La nueva religión Es el cambio climático Es el nuevo Dios La nueva religión Es el clima cambiático No cojas el coche Ponte a caminar O ves en patinete Para el falcón no te da O compra un coche eléctrico Con una batería Que no contamina nada Con esa vida descomunal No uses bolsas de plástico Y pásate a la tela Y no comas tanta carne Para ti Cusanos y hierba No te duches tanto No te duches tanto Agua debes ahorrar Y si sueñas con piscina Ahí tienes la municipal No hay que derrochar No hay que malestar Solo pueden unos pocos La clase política Y empieza a pillar Un buen pijama y bata Que el invierno viene duro Y no hay para lucir Los pobres son Los nuevos ecologistas A la fuerza A la fuerza Los pobres son Los nuevos ecologistas A la fuerza A la fuerza Para que petroleras Y grandes empresas Se limpien las manos Y machen tu conciencia Para que petroleras Y grandes empresas Se limpien las manos Y machen tu conciencia Hace calor Hace frío Vamos a morir Por el cambio climático Estamos haciendo negocio Claro, y no hay que ser ingenuos Sobre todo con el invierno Que se nos viene Con donde ya veremos sin gas Si somos capaces de calentarnos Bueno, pues a lo mejor es verdad Que toda esta ideología Del activismo climático Pues tiene Tiene su funcionalidad Para pastorear al personal Quiero decir Que cuando a lo mejor Una familia Pues no pueda calentarse Porque no tiene dinero Para pagar la electricidad O el gas Pues por lo menos diga Bueno, por lo menos Estoy salvando el planeta En vez de salir a la calle Y dar un golpe Ahora escucharemos La canción titulada Implantación No, no es obligatorio abortar Pero lo inducen a legislar Y promocionar En vez de divulgar Métodos anticobceptivos Estado de bienestar Antes que llegar A ese trágico final No, no te obligan a transicionar Con tu sexo y parte genital Pero la ley La ley trans Induce a que menores Se puedan hormonar Y socavar su salud Física y mental No, no te obligan A la soltería A la moda boba Del amor propio Autoayuda Y empoderamiento Pero si decides Dedicarte a formar Una familia Vives en el pasado Es el patriarcado No, nadie te obliga En la maternidad Más importante Es trabajar Y consumir Y producir Para el sistema Y el capital Y tendrás que pagar Para tus óvulos Congelar Y posponer O renunciar De tu cuerpo Su ritmo Natural No, nadie te obliga A consumir porno Ni a tomarlo como ejemplo Y referencia De relación Sexual Pero a un clic Y en tu bolsillo Tienes millones De vídeos Delirante Sin restricción De edad No, nadie te obliga No, nadie te obliga A reciclar Pero ya prueban Un carnet Para tirar Las basuras Orgánicas Y no cojas El coche Para ir a comprar El pan Que cada día Sube Y nadie dice Tiena Aunque ya ves Necesidad primaria Es Pero es que Nadie Tampoco Te obliga A comer Por último Vamos a escuchar La canción titulada TASAS TASAS De paro Y de fracaso Escolar TASAS De delincuencia Callejera Y criminalidad TASAS De suicidio Y de enfermedad Mental Depresión Ansiedad Y apatía Vital TASAS TASAS Bajas De nuevas Familias Pocos Matrimonios Y natalidad Los nietos De quienes Levantaron El país Y que nunca Nacerán TASAS De abortos Y récord De cesáreas TASAS De eutanasias Y gente Medicada De pastillas Contra la tristeza De cabezas Llenitas De penas TASAS De divorcios Y separaciones TASAS De denuncias Falsas Y también De violaciones TASAS De contratos Basura Y de despidos Libres TASAS De abuelos Abandonados En residencias Seniles TASAS De desahucios Y de ocupaciones Y de ocupaciones De gente en las calles Con hambre O necesidades Gente sin vivienda Y vivienda Sin gente La propiedad privada Es un plan inalcanzable TASAS TASAS Y migajas De los reinos De taifas TASAS De subvenciones Según la comunidad TASAS 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 Con el régimen Es tu nuevo marido Marido, y aunque sea denigrante, no te quejes, cállate, si te roba o te pega o te deja en la calle, es por tu bien, es por tu bien. Tazas de progreso que no progresa y va para atrás, tazas sin trazas de libertad. Tazas de vacunados y mortalidad. Nos vemos en breve y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!